Muy buenos días hoy en su programa lo que ellas quieren en el tema de la semana alérgicos a la felicidad o contreras también llamémosle contreras porque vamos a platicar de las razones porque las personas podrían ser así quédense con nosotros está usted en el 91.5 de fm zona 3 comenzamos cuando hombres y mujeres se ponen de acuerdo las conclusiones deben de ser las mismas y los motivos diferentes descubre lo que ellas quieren un programa de reflexión y autoanálisis con la doctora alicia soltero muy buenos días qué bueno que nos acompaña en este su programa lo que ellas quieren y bueno tema de la semana alérgicos a la felicidad o esas personas contreritas alérgicas a las caricias a los mimos a que las traten bien a las demostraciones afectivas este asunto de no querer el apapacho de no querer la intimidad y como que adictas al conflicto no es más o menos aquí en méxico decimos si no me lo pega no me lo quiere y pensamos que esto es como como la pauta dentro de las relaciones es normal no no es normal es común es común hoy vamos a platicar el porqué de esto el porqué de esta pauta y bueno hablábamos de que podría ser algo estructural o algo coyuntural sí estructural es que siempre ha sido así y esto podría ser desde un conflicto que se dio en el en la situación gestacional puede ser algo transgeneracional puede ser el proyecto sentido o o puede ser que lo aprendí desde la manera en como aprendí a ver el amor a través de mis padres o a través de la primer persona que es el modelo de relacionarme con la vida que es la relación con mamá o algo coyuntural es decir funcionaba todo muy bien pero hubo un evento y a través de este evento todo cambió vamos a verlo en las dos formas si este que pudo haber sucedido en la parte estructural y que pudo haber sucedido en la parte coyuntural como para que lo podamos entender un poco se puede resolver se puede resolver si es menos fácil en la estructural se lo digo de antemano es mucho menos fácil no basta con hacer conciencia de ah ya sé por qué es mucho menos fácil si le de ser muy honesta en la parte coyuntural es más fácil no basta con darnos cuenta hay que hacer todo un trabajo terapéutico pero al menos usted ya sabe por dónde irse si ya vamos a ir allanando el camino y ya sabemos más o menos por dónde irnos si esto no lo libera de tener que hacer un trabajo personal un trabajo terapéutico no lo libera no es oiga recomiéndome un libro a veces nos queremos ahorrar el proceso no hay libros con los que usted podrá este ahorrarse el proceso si yo siempre he dicho un proceso personal un proceso terapéutico el que usted quiera no hay uno mejor que otro por eso hay tantos enfoques terapéuticos porque hay tantas personas alguno le va a quedar muy bien la gestal otro le va a caer muy bien en el psicoanálisis otro le caerá muy bien la psicoterapia familiar sistémica otro el cognitivo conductual con el que usted se sienta cómodo lo que sí es que sea un terapeuta especializado no un psicólogo no un psicólogo las personas que estudiaron la licenciatura en psicología bueno pues tienen una embarradita de todo necesitamos es como un médico un médico sabe cosas generales de la medicina un especialista con un gastroenterólogo se especializó en gastro como un neumólogo como un neurólogo como un pediatra se especializó en esa área es lo mismo con un psicólogo un psicoterapeuta estudió la licenciatura en psicología y luego hizo una especialidad para dar psicoterapia en con una corriente específica entonces yo le sugeriría que buscar a un especialista con el que usted se sienta cómodo que haya una empatía y que usted pueda trabajar en su proceso un libro le va a dar información pero no le va a ayudar a este y le va a dar a la mejor un montón de de información con respecto a como el programa pero esto y le va a ayudar a hacer conciencia como que va por aquí pero el proceso personal pues ese no este digo no se lo va a dar un libro un libro no lo va a ayudar a que usted haga su proceso personal para esto va a necesitar un acompañamiento de acuerdo bueno cuáles podrían ser las razones vamos empezando por lo en el proyecto gestacional cuando estamos nosotros en el vientre de mamá que pudo haber sucedido probablemente cuando usted estaba en el vientre de mamá hubo una pérdida hubo un duelo murió alguien muy significativo para nuestra madre y déjeme le explico un poquito por qué nos afectó porque podría escucharse algo así como muy mágico no cuando nosotros estamos en el vientre de mamá pues todas nuestras células todos nuestros órganos están siendo nutridas con la sangre de mamá cierto no hay algo externo que nos viene a nutrir cada célula nuestras pestañas nuestras uñas nuestros órganos están siendo nutridos con la sangre de mamá y la sangre de mamá trae sustancias que están en el organismo de nuestra madre de acuerdo a lo que ella come de acuerdo a lo que ella vive el estado de ánimo de la madre por supuesto influye para que las substancias que están en el torrente sanguíneo estén presentes si mamá tuvo una pérdida y su estado de ánimo es depresivo o angustiado o estresado las substancias que estarán en el torrente sanguíneo de mamá van a ser diferentes que si la mamá está tranquila relajada sintiéndose querida apoyada contenida por las personas que están alrededor de ella como el esposo como la familia como su sistema social y esas mismas sustancias van a ir al torrente sanguíneo del bebé si hay una pérdida y la madre se siente ansiosa se siente abandonada se siente no querida se siente en el desamparo esta misma sensación se va a plasmar en el organismo del bebé cuando este bebé nace van a ser con esta sensación y no va a haber una razón externa real el por qué si posteriormente la madre no ha resuelto su duelo o vamos a imaginar que la madre sigue deprimida y que por supuesto una madre deprimida no está lista para contener a un bebé para satisfacer las necesidades emocionales del bebé para poder satisfacer toda esta demanda que tiene un bebé porque vaya que demandan los bebés este nene no va a tener todo lo necesario para poderse desarrollar emocionalmente bien y entonces este alejamiento de mamá este no contenerlo lo va a interpretar como esto es el amor por lo tanto el niño o la niña va a ir creciendo con este aprendizaje obvio que cuando alguien se acerque y lo mime esto va a ser un lenguaje totalmente desconocido para el niño es algo que no va a entender qué significa esto quién sabe no y voy a tratar de alejarlo y de repelerlo las demás personas no van a entender qué es lo que pasa pero si el otro el de afuera el externo se aleja no lo considera no lo toma en cuenta pues entonces me siento en un ambiente conocido si espero haberme dado entender de una manera clara esta podría ser una razón simple y sencillamente es algo que viene en mi estructura es algo que no entiendo no sé por qué repelo las caricias es algo que no me gusta me siento extraña de hecho alguien se acerca y me quiere tocar y yo es como como no te me acerques no me gusta no me gusta porque para mí ese lenguaje no lo conozco si simple y sencillamente no lo conozco precisamente por todo esto que le acabo de mencionar qué pasa también si yo mamá espero niño y resulta que es niña lo mismo exactamente lo mismo yo no era esperado y por lo tanto si yo no era esperado entonces no existo claro después bueno pues ni modo me tienen que aceptar no porque pues porque simple y sencillamente ya estoy pero de entrada a mí a mi niño si esperaban niña pues no me querían verdad bueno esta podría ser otra razón qué pasa si yo vengo con un proyecto sentido de unir a mis padres un ejemplo muy sencillo bueno me tengo que ir a corte mejor regresando del corte le platico este ejemplo le voy a dar nuestras vías de comunicación ya sea redes sociales teléfonos o whatsapp para que nos haga sus preguntas o sus comentarios 31 22 42 00 31 22 42 66 twitter de la estación arroba zona 3 noticias el personal arroba alicia soltero un whatsapp 33 18 80 76 41 y usted puede vernos y escucharnos en nuestra plataforma www.sona3.mx redes sociales en facebook usted me encuentra como alicia soltero medios y en twitter arroba alicia soltero vamos a una brevísima pausa comercial quédese con nosotros ahorita regresamos si desea una consulta con la doctora alicia soltero marque el triple 3 450 88 88 o al 33 44 58 66 regresamos a su programa lo que ellas quieren a ver ya tenemos aquí algunas este preguntitas a ver a ver a ver déjenme a ver si es cierto este a ver a ver es para mí a ver es que a veces a esta sí ya es para mí es que luego llegan del del programa anterior y ahí me tiene mi contestado qué pasa cuando tú esperas un bebé que viene con un síndrome y a la hora de nacer está todo bien pero la angustia que tenía durante el embarazo se lo transmitiste como lo ayudas es que ya le toca a él no te toca a ti le toca a él sí esto y bueno ojalá yo sé que digo quién soy yo no pero no sé si se ha fijado hoy por hoy antes en mis tiempos yo tengo un hijo de 34 años bueno lo más que pasaba era que nos acaban una radiografía a ver si pasaba o no pasaba el plebe era lo más no sabíamos si era niño o niña y era una ilusión hoy ya saben si es niño si es niña este si viene o si no viene y esto créame que en mis tiempos no había ni el asperger había ya está medio raro el niño pero no no está no estaba él no era tan conocido yo me pregunto tendrá algo que ver y es una pregunta únicamente no es una invitación como a cuestionarnos tendrá algo que ver esto este ahora saber tanto si es niño o si es niña como lo ayudas tú no le toca a él mira no se queda tenga tu bebé pero te voy a decir algo si está bebecito puedes hacer una carta y puedes leérsela al bebé una carta en donde le platique y le digas que todo está bien que eso no le corresponde a él este una carta una cartita linda puedes escribirle una carta y leérsela dice mi madre durante mi proceso de gestación vivió en depresión gracias a su explicación de pronto muchas piezas encajaron ya que en lo personal me cuesta mucho trabajo ser afectuosa y recibirlo ok ya caíste en cuenta mi pregunta y qué bueno que empiezan a encajar las piezas mi pregunta es qué vas a hacer ahora con esta información yo te puedo decir para ti específicamente que te acaba de dar cuenta que puedes hacer un ritualito muy padre puedes entregarle eso amorosamente en un ritual a tu mamá un regalito por ejemplo qué fruta o qué fruto te representaría a ti o qué flor te representaría a ti la depresión tiene que ser algo es curar a través de lo bello no es guácala con tu depresión ahí te la regreso porque esta no es mía es qué flor o fruto te representaría a ti la depresión o qué escultura o qué cuadro o qué objeto te representaría hay unas flores hermosas pero que están como gachas que están así como caíditas pueden ser muy lindas pero están como caíditas y entonces tú se las llevas son tipo como moraditas no sé cómo se llaman yo no soy muy lista para el nombre de las flores nomás sé que me pueden encantar y entonces tú se las llevas diciendo como representando la depresión y que ahora tú la reconoces que esa es como el obstáculo que te impide a ti recibir el amor y decir esto no es mío esto es tuyo mamá y se las llevas y se las entregas pero para ti tú sabes lo que significa y es así como me libero de esto que no es mío te lo entrego y te libero a ti de algo que no me podías dar en ese momento porque era era un proceso que tú estabas viviendo y que no sabías mira que si yo sé que si todas las madres supieran esto que les estoy platicando ninguna mamá lo haría de verdad créame ninguna mamá dice voy a estar bien deprimida para que mi hijo le pase todo esto que le va a pasar en el futuro claro que no todas queremos que nuestros hijos estén sanos que sean unas personas súper amorosas exitosas que les vaya bien en la vida que puedan aprender con facilidad que caigan parados en la vida a poco no todas las madres queremos eso si supiéramos esto le aseguro que haríamos hasta lo imposible porque así fuera dimos lo que pudimos y lo que sabíamos entonces cuando tú le entregas estas flores a tu mami o ese objeto o esa pintura o ese fruto es a través del amor y la liberas ¿no? claro esto es un proceso interno le dices ok ma esto es como esto es tuyo y te libero de mi necesidad de haber recibido aquello que tú en aquel momento no me lo podías dar porque no lo tenías ¿sí? hoy me toca a mí encontrarlo y a través de estas flores te entrego algo que era solo tuyo y que a mí me estaba haciendo como mosca ¿no? y entonces tú ahora empiezas a construir un camino y te abres a recibir todo este amor que la vida tiene reservado para ti porque vieras cuánto hay de verdad yo no le pido a Dios que me dé sino que me ponga donde hay y lo recibo y estoy así como lista ¿no? para tomarlo y esto te toca a ti sería bastante bueno dice yo nací cuando mi hermano se acababa de ir se murió un mes antes de que yo naciera se murió él tenía 12 años es mi angelito y me identifico mucho con lo que estás diciendo ok bueno ahora dime cómo te está cómo te ha afectado cómo te está afectando y vamos a ver después vamos a ver el remedio y el trapito ahorita estoy diciendo bueno cuáles podrían ser algunas causas si estamos hablando sobre lo estructural me puede decir quién ganó el bastón no ni la menor idea ahorita te contestan dice ahora es sumamente cariñoso y le cuesta trabajo hablar bien gracias soy Ale ok fíjate bien eh qué interesante está tu caso iba a nacer con un síndrome cierto alguien dijo que iba a tener un síndrome profecía autocumplida cuando esté dormida tu nena le vas a escribir una carta tú y le vas a decir hubo un doctor muy bruto por cierto que dijo que tú ibas a tener un síndrome y los doctores se equivocan naciste una niña sana que camina bien que piensa bien que habla bien que tiene todo su organismo bien que está perfectamente bien que cada día pronuncia palabras bien y que poco a poco a partir de hoy esa creencia se empieza a ir si tú estás completamente sana porque si la creencia era que iba a tener un síndrome pues ella por supuesto está cumpliendo la profecía que te dijeron y por eso no habla bien si escríbele la cartita y cuando esté dormidita se la platicas cuando estaba embarazada a los cuatro meses me dijeron que el bebé venía mal al comunicarse al papá del bebé se fue esto generó una gran depresión y rechazo al bebé de mi parte tanto así que al momento de su nacimiento no tenía nada para él el bebé nació bien cómo puedo saber si esta situación le afectó y de qué forma él ahora tiene 5 años gracias por su comentario lo mismo que le acabo de decir a la señora exactamente lo mismo si una cartita donde le escribas fíjate nada más no si te digo las patonononas que metemos a veces este los médicos bien vamos a corte quédese con nosotros y ahorita regresamos si desea una consulta con la doctora alicia soltero marque el triple tres cuatrocientos cincuenta ochenta y ocho ochenta y ocho o al treinta y tres cuarenta y cuatro cincuenta y ocho seis seis regresamos a su programa lo que ellas quieren y bueno estamos platicando sobre cuáles podrían ser los las razones por las que nosotros no recibimos somos como contraritas no este como que estamos mucho más a gusto cuando hay conflicto son muchísimas las razones la verdad bueno ya le dije en el embarazo en el en cuando nacemos si esperaba niño y no niña ya salió una persona la persona que bueno creían que iba a tener este un síndrome y resulta que siempre no que venía el niño mal y resulta que siempre no este que pasa estamos hablando que todo esto de la estructura es hasta los tres años de edad es hasta los tres años de edad cuando es algo coyuntural es después de los tres años de edad por ejemplo cuando de pronto yo soy una niña muy querida donde mamá y papá me quieren mucho pero mis padres se separan y en ese momento mamá y papá entran en una guerra espantosa empiezan a pelearse o ni siquiera se separan entran en una guerra espantosa entre ellos y yo soy el palillito de dientes y entonces el niño empieza a vivirse con un conflicto de dientes es que me utilizan dile a tu papá dile a tu mamá ve y pídele a tu papá que me deje dinero ve y dile a tu mamá que no tengo entonces la pobre criatura si el papá no le da dinero tremenda zurra con la mamá si el niño va y le pide al papá dinero tremenda zurra con el papá no como es posible que tu madre me pida dinero si está viendo como no y si no le da no mamá pues no me dio dinero como es posible que nos tenga tal muerto o sea lo que hubieran querido decirle al otro al adulto se lo se lo depositará al niño entonces que es lo que pasa pues que el niño se vive con un conflicto de lealtad lo que yo hago por ti es para que tú me quieras pero en lugar de que tú me quieras me das un tremendo bañadón propicio y son esas personas que son como como fregoncitas que nada más están frieguete que te frieguete que te frieguete provocando hasta que uno estalla y hasta entonces uno se queda a gusto porque porque es como estarte molestando hasta que uno revienta y ya como que como que descansó su alma porque porque este reventar para ellos es una caricia y dice a ver pero porque provocas esta parte si estábamos también hombre que necesidad de estar siempre en conflicto pues para él o para ella es una gran necesidad créalo porque es la única manera que él o ella conocen de sentirse cercanos esa podría ser otra es es un chico o es una chica totalmente normal funciona como usted y como yo y un día llegamos antes de la escuela y encontramos a mamá o a papá con su amante en la cama en ese momento para cualquier adolescente o cualquier puberto o cualquier niño es terrible terrible porque porque papá y mamá en primer lugar son asexuados o sea papá y mamá no pueden tener sexo ni siquiera con su papá mucho menos con otra persona y de pronto los encontramos juntos en la cama con otra persona es un fuerte golpe número uno número dos empieza a ver este secreto guárdame el secreto y el guárdame el secreto implica darme todo lo que yo necesito y más para que yo no lo diga y tanto me asfixia tanto tanto me asfixia es como me das hasta lo que no te pido por lo tanto en este momento el chico empieza a no permitir el acercamiento a menos que haya alcohol y ahí es donde encontramos adultos que no se acercan a menos que tengan unas copas encima y podemos decir en público es el hombre más seco del mundo está en la fiesta empieza a tomar y ya que llegamos a la casa que está bien borracho o que se avienta un churro de mota entonces es cuando él se acerca y si permite tener intimidad no pero no es nada grato tener sexo con un borrachín o con una persona que está drogada pero es la única manera que yo tengo para estar este con mi marido qué pasa aquí bueno esto es algo ya coyuntural fue de verdad un impacto primero ver a mamá o a papá con alguien más y segundo tanta atención me asfixió y ahora las caricias y las atenciones me asfixian y las evito porque porque tienen una connotación de desagradable todo esto que tú me das todos estos apapachos toda esta sobreprotección todos estos regalitos todo este afecto no es porque realmente me quieras tienen tienen la connotación de que estoy guardando un secreto sucio que es lo sucio que yo estoy guardando y que relación sucia hay entre tus apapachos tus caricias tu cariño y el secretito si esto también puede suceder a ver vamos bien así que vamos buscando cuál es el secreto sucio que estoy guardando yo a ver María del Carmen dice cuando como siempre me sorprende tu programa cuando estaba embarazada tuve mucha depresión mi hijo ahora es un adulto y solitario desubicado él tiene que resolver ahora sí me pregunto si le hago una carta y se la leo cuando él duerme funcionará no mejor platícaselo probablemente sea lo mejor Lupita participo para el CD de la semana oiga por cierto se me ha olvidado si usted quiere participar producción prepara para usted como regalo un CD con la compilación de los programas de toda la semana entonces este usted participa a través de nuestras redes o a través de la telefónica o whatsapp con el hashtag CD Alicia para poderlo identificar muchas gracias Lupita gracias felicidades al gran equipo de trabajo muchísimas gracias cada vez que puedo le pregunto cómo fue su embarazo conmigo y ella me contesta que no se acuerda pues ya que somos 10 hijos de la familia yo soy la antisocial un tiempo tuve mucha depresión por parte de los dos no sentí ese apapacho o caricias de mis padres tengo un hijo al que adoro mucho trato de darle amor y se lo digo soy mamá soltera y ausencia de padre cuando trato de hablarle de él su contestación es él está muerto mi hijo tiene 9 años que hacer la falta de amor de un padre si no lo ha tenido usted puede ser mamá papá no ese título que nos ponemos yo soy padre y madre no 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 a ver vamos quitándonos esa rayita podemos ser madres padres no no podemos ser papás su papá existe que no está no está si está vivo o muerto es otra cosa pero usted es madre que no tiene a una figura masculina como padre pero hay una figura masculina como abuelo como tío como maestro si habrá un momento en que él quiera hablar de su padre cuando él dice está muerto es porque ha escuchado a alguien pero no usted no puede ser padre y madre a pesar de que ya había varones a ver antes mi mamá pudo querer un hombre después de dos mujeres no sé hay que preguntarle Angélica cuando mi hermano nació mi padre estaba en la cárcel todo el tiempo dijo él que no era su hija que mi mamá había tenido que ver con otro hombre sin embargo mi mamá siempre fue una persona muy decente mi padre y mi madre ya murieron sin embargo mi hermana siempre se ha sentido menos que los otros cinco hermanos que somos en un total seis ahora ella tiene cincuenta y cinco años cómo podemos mejorar su autoestima de ninguna forma ese es trabajo de ella nosotros no podemos hacer nada por nadie no podemos hacer nada por el hermano no podemos hacer nada por el sobrino para aquella persona que me está diciendo que por el sobrino no podemos hacer nada por nadie acuérdese favor no pedido nunca mente agradecido si alguien viene y me dice oye me puedes ayudar en tal cosa usted le saca una tarjeta de un terapeuta y le dice mira esta persona podría ayudarte yo te puedo acompañar ni siquiera pagarle la consulta porque cuando nosotros le pagamos la consulta a alguien le estamos diciendo pobrecito estás tan mal que no puedes y es un favor muy flaco podemos decirle y orientarles quién puede ayudarlos cuando nosotros tenemos una enorme necesidad de reconocimiento y de que nos agradezcan y de aplausos entonces es cuando nosotros queremos rescatar al otro no les hagamos un favor tan flaco le da un teléfono que esa persona haga la cita y que lo pague como pueda si realmente se quiere ayudar lo hará nosotros no podemos hacer nada por la autoestima de la otra persona nada por el sobrino podemos hacer mucho por nosotros y si es tanta nuestra necesidad de ayudar a alguien hay que preguntarnos mira tú ¿por qué tengo tantas ganas de rescatar al mundo? ¿qué dice de mí eso? y vas a ver cómo va a ser mucho más de nosotros que del otro vamos a corte ahorita regresamos si desea una consulta con la doctora Alicia Soltero marque el 333-450-8888 o al 3344-5866 regresamos a su programa lo que ellas quieren muchísimas gracias por sus felicitaciones muchas muchas gracias y de qué bueno que le gusta el programa para la terminación 1853 dices gracias como siempre de buena calidad sus programas pues mire que de verdad que estudiamos para poderle traer así algo de buena calidad muchísimas gracias terminación en 9139 dice excelente programa cuando mi mamá estaba embarazada de mí falleció uno de sus hijos y pues obviamente durante el embarazo lloró mucho por la pérdida de su otro bebé cree usted que por eso yo sea demasiado sensible de todo lloro no sé sería muy arriesgado decirte que por eso porque al final de cuentas yo no tengo tanta información la pregunta sería ¿tú crees que será por eso? algo que me llama mucho la atención es que no dice uno de mis hermanos sino que dice es uno de sus hijos como que no es nada tuyo ¿no? murió su bebé como que no como que no es tu hermano pero luego te defines como que por eso eres muy sensible y no me checa la sensibilidad con el uno de sus hijos porque si fuera hijo de otro señor pero era hijo de la misma madre aunque sea hijo de otro señor ser hijo de la misma madre pues es mi hermano checa eso nada más nada más esa parte checala la sensibilidad con esa indiferencia no me checa mucho ¿sí? nomás es así como una observación ¿no? a ver dice soy muy antisocial y no tengo pareja porque no sé estar en pareja y el contacto físico me cuesta no soporto los abrazos pero no pero no de todas las personas vi a mis papás teniendo relaciones cuando yo era adolescente eso tiene que ver probablemente probablemente y te voy a explicar un poquito por qué la relación sexual solamente nosotros muy románticos pensamos que es muy sweetie una relación sexual es un acto agresivo si lo vemos fríamente nada más en 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 las películas las vemos así como ya sabe entre nubecitas y cha la 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 se ven así como muy sweetie pero si lo vemos frío es un acto agresivo los el 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 movimiento es agresivo los los todo es agresivo los ruidos son agresivos si es para alguien que nunca ha tenido una experiencia es por Dios algo le están haciendo a mi mamá no lógicamente que esto es algo si para nosotros nuestros padres son asexuados y de pronto vemos ese evento claro que es un evento de entrada traumático puede ser puede ser no el hecho de haber visto a tus papás teniendo relaciones cuando eras adolescentes puede ser que te cueste trabajo este tener pareja puede pero solo puede ser solo puede ser se puede trabajar claro que se puede trabajar porque el asunto es que no conoces alguien buenos días como estás compañero y ríacatelas luego luego la cama y ese acto no este es algo que se trabaja no cuando me dices muy antisocial a qué te refieres el hecho de que tú prefieras estar tú contigo no significa que seas antisocial antisocial es aquella persona que va y lastima a los otros que vas y pintas carros y pintas paredes y no es pero el hecho de querer estar contigo hay personas que no no disfrutamos de estar en bola que nos gusta más estar en nuestra casita con nuestras mascotas leyendo un libro y que eventualmente salir a tomar un café en petit comité o una reunioncita en petit comité y eso no nos hace antisociales a lo mejor está siendo como muy ruda contigo ¿sí? pero lo otro sí podría ser dice Isabel que si le repito la frase de favor no pedido favor no pedido nunca mente agradecido ese es un dicho muy de nosotros este sí claro que sí para Virginia Ortiz por supuesto que sí ahorita te pongo el teléfono aquí en Whatsapp para que ahí lo encuentras Nayeli Karime dice he batallado mucho con mi hija tuve mucha depresión antes de que ella naciera durante el embarazo y dos años después de que nació hoy ella se dice aburrida sí aquí sí fíjate esto tiene mucho que ver llora mucho dice que está abandonada por más que le doy todo lo que puedo ella nunca está satisfecha hoy quiero ayudarla pero los intentos que he hecho solo han empeorado su conducta hoy quiero ayudarla no sé por dónde llegar me puede dar un norte lo de la cartita te puede ayudar ¿eh? lo de la cartita te puede ayudar ¿cuántos años me dices que tiene la nena? ¿cuántos años tiene la niña? dime más o menos cuántos años tiene la niña para ver si la cartita podría ayudarte Nayeli sóplame siete sí sí te puede ayudar y mira cuando esté aburrida hazme un favor dale un bote de Windex y un trapito y ponla en los vidrios y así se le quita lo aburrido ah estás aburrida mi reina no bueno mira ves todo este ventanal ahorita se nos va a quitar lo aburrido los niños aburridos en el momento que les das un trapito y el Windex vas a ver cómo se les quita y te vuelve a decir que está aburrido no mi reina mira vas a agarrar ahorita este sacudidor y vamos a ponernos y se les quita lo aburrido en fa buen tip ese se lo escuché a Ángela Marulanda que tiene un libro que se llama sigamos creciendo con nuestros hijos genial por cierto un día que trabajamos juntas en Tamaulipas bien mil gracias por el favor de su atención yo soy Alicia Soltero hasta mañana y